Desde que te fuiste He vivido solo Y con la esperanza De volverte a ver Desde que te fuiste Mis noches son largas Tan largas que nunca Te podré olvidar Otra noche sin amor ¿Quién lo dijera? Nuestro amor en este adiós Había de ser primera Otra noche sin amor Y aún te espero Mi corazón sin malditar Se va muriendo de ansiedad ¿Por qué te amará? ¿Cuándo volverás? No lo sé Pero te seguiré esperando No lo sé Otra noche, otra noche sin amor Quien lo dijera, nuestro amor en este adiós Había de ser quimera, otra noche sin amor Y aún te espero, mi corazón sin palpitar Se va muriendo de ansiedad Porque te ha negado